Este es uno de los productos más vendidos en Amazon y el día de hoy vamos a probarlo. Este es un abretodo 5 en 1. En lo primero que yo pienso al ver una lata es en mis uñas. Y con este aparatito nunca tuve que dañarme ni una sola uña. Con esto solo levantas la agarradera con la parte de la base y con la otra levantas toda la tapa. Impresionante. Con esta parte del centro tú simplemente la pones encima de la tapa y luego la giras y ya no se mueve y la puedes abrir. Súper fácil. También tiene para abrir las tapas metálicas así que este producto es súper probado y recomendado. Síguenos para conocer más de nuestros productos.